Teníamos tres pacientes en aislamiento, sobre todo la toma de muestras se realiza por protocolo, por cuadro respiratorio y ser personas con factores de riesgo. Tal como lo informamos, no tenían exepidemiológico, pero bueno, viendo las distintas formas en que se comporta este virus, tenemos que tomar todas las precauciones y actuar como lo dicen los protocolos. Entonces, llegaron los tres resultados, negativos los tres. La verdad que antes los resultados estaban en el día, pero bueno, por la gran demanda que recibe el laboratorio de toda la provincia, sobre todo desde las localidades donde por ahí hay más casos, entonces hay más sospechas, más contactos y hace que se demoren un poco más los resultados. Pero bueno, gracias a Dios son los tres negativos. Así que en Villaguay seguimos igual, digamos, sin casos activos. Bueno, a ver si me puede explicar vos el tema del contacto estrecho de un paciente que había estado internado en el sanatorio, que había sido sometido a un análisis de LGG que ha dado resultado positivo. Bueno, el mismo que había cumplido la cuarentena obligatoria, usted dice que confirma que cursó el cuadro en forma asintomática. Claro, sí, sí. ¿Cómo sería? Claro, sí, eso es una prueba que se hace después, digamos, que pasa todo. Y bueno, quiere decir que evidentemente sí, tal como se sospecha, digamos, que al ser contacto estrecho es probable que también haya contraído el virus, pero lo cursó de forma asintomática, con la tranquilidad que, bueno, que esta persona cumplió el aislamiento estricto. Entonces, ninguno de los dos, ni el que dio positivo en su momento, el paciente que estaba sintomático y la otra persona que era así, que fue asintomática, no contagiaron a nadie, por supuesto, porque sabemos que se cumplieron el aislamiento correctamente. Y bueno, ¿cómo se ve esta situación que, bueno, pasó en Paraná, digamos? ¿Cómo la ves vos, digamos? ¿Puedes llegar a llegar a Villavay? ¿Qué análisis por ahí hacen desde la cabina? A ver, no podemos garantizar que no pueda ingresar algún paciente con el virus, porque obviamente que hay gente que tiene que, por ser personal esencial, por distintas razones, tiene que seguir trabajando en zonas donde hay circulación. Eso lo que sí depende ya de nosotros es la forma en que nos cuidamos. Una cosa es el contacto estrecho, los convivientes, y otra cosa es, por ahí, cuando estamos fuera de nuestros contactos estrechos, de tener todas las medidas para así evitar seguir contagiando. Muchas veces esto pasa que, bueno, la persona adquiere el virus porque por algún motivo laboral o por distinto motivo que tenga que concurrir a un lugar, pero después no estar contagiando a otras personas si realmente se cumplieron todas las medidas. Los convivientes es un poco más difícil, digamos, pero tomar todas las precauciones, primero cumplir la cuarentena, eso no queda duda, pero por otro lado, digo, a veces vemos que están un poco relajados con el tema del uso de tapabocas, tapabocas, el distanciamiento social, y eso es lo que no tiene que pasar, porque así es donde el virus va circulando y cada vez son más personas que se enferman, y eso es lo que no queremos, lo que tenemos que tratar de evitar, pero ya ahí tiene que ver mucho la responsabilidad individual, que cada uno seamos responsables en mantener el aislamiento, en seguir usando el tapabocas, en no compartir más, y todo lo que hemos hablado, la higiene, la higiene de manos, de todo lo que uno utiliza. Entonces, bueno, las personas que vengan, ponerle de Paraná, ¿hay transmisión comunitaria? ¿No se ha determinado? No, hasta el momento esto es muy dinámico, no sabemos porque los casos siguen apareciendo, hoy nuevamente en Paraná más casos, pero bueno, hasta ahora no se ha determinado como circulación comunitaria, son todos, o prácticamente todos, creo que hay alguno que se está estudiando en Lexo, pero casi todos son de contacto estrecho, entonces se lo considera por conglomerados, como sucedió en Colón, pero bueno, lo que le decía, ya depende de nosotros tomar todos los cuidados, le pedimos a la gente que no viaje, si no es necesario, o sea, la verdad que tratar de quedarse en su casa, en los que tenemos una ciudad como está Villa Guay en este momento, quedarnos acá, si no tenemos que viajar a otra localidad, no hacerlo, pero bueno, hay cosas que obviamente se entienden, no se pueden postergar, y la gente tiene que hacer, en caso de hacerlo, tomar todas las medidas. Bueno, y en cuanto a los... ¿Al uso tradicional del hospital de los ciudadanos está funcionando normalmente? No, normalmente no, si bien ya hemos notado que concurre mayor cantidad de gente, que habíamos logrado en marzo, abril, disminuir la circulación, hoy vemos que muchas personas ya acuden al hospital, y bueno, obviamente se entiende, cuando el paciente necesita ser atendido, debe concurrir, sí, pedimos que vengan sin acompañante todos los que puedan, concurrir solo mejor, la receta se está haciendo por tres meses, entonces evitamos también que vengan, un día sacar el turno para el médico, otro día para buscar la medicación, todo ese tipo de cosas son medios que se van tratando de reducir la circulación de personas dentro del hospital, porque si no, se nos hace muy difícil mantener el distanciamiento social también, porque obviamente hay que mayor cantidad de personas, incluso cambiamos los horarios de los médicos, como para que no se superpongan tanto los horarios y la cantidad de pacientes, que la gente saque turno por teléfono, evita concurrir a la ventanilla, que también ahí se suma mucha gente, y después se hace difícil controlarlo, de igual manera todos pasan por el triage, que es la evaluación del paciente, ver cómo está, si tiene algún síntoma, si tiene fiebre, o sea que eso sí hace que en el hall central por ahí, tengamos un poquito más de gente, porque bueno, todos los pacientes que vengan incluso sin síntomas sospechosos, a todos se les hace el triage, y aquellos que tienen síntomas sospechosos de COVID, van al otro acceso, que es el que está en rehabilitación momentáneamente. ¿Ve que está siendo efectiva esta cuarentena que ha implementado el gobierno a nivel nacional? Sí, yo creo que sí, o sea, a ver, creo que los resultados serían otros si esto no se hubiese implementado. Sí, creo que lo que hay que entender, que hay gente que necesita trabajar, eso no hay dudas, la gente necesita concurrir a su lugar de trabajo, o trabajar de lo que yo hace habitualmente, lo que sí hay que evitar, las salidas que no son necesarias, eso sí, pero creo que el resultado, sí, hubiese sido, si no se hubiese tomado estas medidas temprano. Desde el primer momento, no se hubiese ganado el tiempo. Claro, totalmente, sí, sí, porque está demostrado cómo se comporta el virus, digamos, o sea, de muchísimas maneras, y no hay experiencias de este tipo de virus, entonces vemos día a día las diferentes situaciones, pacientes asintomáticos, pacientes, pero bueno, por favor pedimos cuidarnos, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, cuidar a los demás, y respetar esto de lo que le decía, las medidas sobre todo. ¿Ves algún relajamiento por ahí de parte de la población? Y sí, los días, sí, sí, los días que están más lindos se ve bastante movimiento, y bueno, pero eso tenemos que tener cuidado. Todos estamos pasando, se hace difícil la cuarentena, pero hay que entender que es para cuidar la salud de los argentinos, no hay otra opción, digamos, y acá de los villaguayenses, que por eso se está trabajando, el municipio trabaja muchísimo también para tratar de disminuir la posibilidad de circulación del virus, obviamente. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, y estamos en contacto, muchas gracias por ponernos este espacio. Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, pedirle siempre lo mismo, cuidarnos entre todos. Cuidémonos entre todos. Alejandra Barbarino.